ya está todo en proceso de organización aquí tengo pero ahora no voy a editar tengo que editar el vídeo de hoy hola me acabo de levantar y me acabo de acordar que no tengo leche significa que no puedo hacer un café con leche esto no puede ser de hecho me estoy planteando a irme a una gasolinera a comprar porque creo que ni siquiera el supermercado está abierto hasta ahora así que me voy a ir a poner el servicio porque necesito leche para mi café con leche así que me voy a ir para cual estoy bueno no me voy a ir para cual estoy oye tú me acompañas que no quiero ir sola tienes conmigo que no quieres venir conmigo no quiero ya te dije que no pues vas a venir quieras o no y creo que ahora mucho mejor no mucho mejor pero mejor me voy a poner y me voy a poner me iría en estas zapatillas si no fuese porque tengo que conducir pero soy tan cómoda uy lol vamos a conjunto tú y yo mira vamos a conjunto mira 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 espírate espírate estás contenta que viene conmigo te vienes te vienes venga vamos venga sube sube pero sube tú por cierto ha hecho un viento estas vías que mirar cómo se me ha puesto un garaje venga sube sube es que no puede subir es tan enano vamos te pone tan nerviosa cada vez que no tengo que subir al coche venga 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 que te voy a poner tu cinturón para estar todo guapo y seguro bueno le voy a poner el cinturón al lol porque no sé si recordáis con un vídeo anterior os dije que le había comprado uno de esos arnés que van con cinturón para llevarlo ahí que es mucho más seguro y además obviamente dentro de la legalidad se lo voy a poner ya veréis qué gracioso está más le encanta porque va a ir mirando todo todo el paisaje y se lo pasa mira lo es ya se coloca verdad ayuda pues venga te lo pongo este es el arnés y hay que ponérselo veis y él ya pone la cabeza fijaos fijaos mirad 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 qué cosita el día pone la cabeza solo venga la mente de la cabeza y ahora del arnés espero que lo podáis ver bien del arnés cuelga esto de aquí que esto es lo que se pone dentro del cinturón esto de aquí es su arnés le sujeta del pecho no del cuello que el cuello es muy peligroso vale entonces ahora esto lo ponemos aquí mira lo que guapo él tiene movilidad se puede mover por aquí en un espacio así pero a la vez va seguro esto es totalmente legal es decir esto la policía lo permite de hecho tienes que llevar algo para que el perro esté sujeto y seguro muy guapo no me dejo nada tengo mi mascarilla lo tengo todo va a ser un solo un segundo pero hay que llevarlo todo si estoy sincera la verdad es que necesito comprar un montón de cosas y comida porque tengo la nevera bastante vacía me están viendo la gente pero no voy a decir ahora además ahora es demasiado temprano y hay algunos supes que creo que no están abiertos no te aseguran porque lloras que está viendo otro perrito y quiere jugar con él en fin voy a ir a por leche que es lo que más me urge luego esta noche os quiero enseñar os quiero enseñar la receta de crema de calabaza así que luego tengo que ir a comprar todos los ingredientes que son verduritas y calabaza y algunas cositas está súper rica calentita apetece un montón en esta época además bastante saludable y llena mucho así que os lo voy a enseñar hoy y hay comprado la leche y hemos pasado un poquito verdad bebé que hemos paseado un sueño que le he hecho madrugada pobre me voy a hacer que necesito café ya tengo leche soy feliz ahora sí muy buenos días y bienvenidos a un blog nuevo y a un día nuevo y unas nuevas aventuras con lisi y lo que hemos empezado fuerte en el día de hoy no creéis ahora sí que puedo disfrutar de mi café está riquísimo a lo mejor es que me sabe mejor que nunca porque de creer que no le va a tener a tenerlo es como que dramática me pongo a veces y tú que planes para el día de hoy muchos planes pero entonces los llevaré todos a cabo tengo que ir a comprar os quiero enseñar la receta de mi crema de calabaza menos mía realidad la vi por ahí así que no se puede decir que sea mía tengo que grabar vídeo para mi canal principal chicos me acabo de dar cuenta de que tengo dos cajas más por abrir y no me había dado cuenta de amazon os los enseño ya que estoy estoy aquí que creo que es un tarjetero si no me equivoco fijaos yo utilizo muchísimo las tarjetas de memoria porque claro tengo varias porque tengo la cámara tengo luego la cámara de blogs entonces siempre tengo las tarjetas de memoria por ahí pululando y tengo miedo que algún día se me pierdan entonces me compré esto de aquí que es un organizador de tarjetas obviamente esto pues no para cualquiera le va bien pero para fotógrafos o personas que utilicen muchísimo tarjetas pues está muy bien porque las pones aquí tanto es para la macro como para las micro es decir las micro también puedes ponerla aquí y están bien organizadas y esto es totalmente sellado es así y así no se te pierden cosa que lo necesito porque siempre tengo mis tarjetas por ahí y a veces me llenan de polvos y me pueden mojar dependiendo de donde estén entonces esto está muy muy bien y estaba bien de precio sinceramente más como para organizar yo la vida sabes luego tengo otra caja que esto es una cosita para la cocina que no me acordaba donde está la tijera me la dejé por ahí está igual lo voy a abrir y voy a decir que he comprado he comprado esto de ti y es nada más nada menos que un organizador de especias y por qué pues porque quiero quitar esto de arriba vale fijaos he comprado este de ti que es una organización un organizador de especias pero puedes poner cualquier cosa que te vaya bien y es transparente obviamente de plástico es expandible es decir que sólo puedes poner más pequeño o más grande en función del espacio que tú tengas de 42 centímetros a 67 así que se expande un montón o sea está un montón de cosas bueno puedes poner cualquier cosa no solamente especias sino como veis podéis poner cualquier cosa que te quepa aquí realmente así que esto lo he comprado básicamente para tenerlo dentro de los armarios porque eso es otra quiero comprar un montón de organizadores para dentro de los armarios y quiero poner toda la nevera y todos los armarios con organizadores pequeños para que sea todo visualmente más liviano que sabía todo haya pilotonado así que he visto que en amazon en aliexpress venden un montón de organizadores que están súper bien de estos transparentes y me gustaría organizarlo todo así en meses gustaría ver cómo organizó mi despensa que no es despensa pero podría serlo y también mi nevera con los mini organizadores a mí es que sus vídeos me encantan verlos porque me da un montón de ideas de cómo puedo organizar y yo que sé es como que siente satisfacción yo me siento bien después de verlos aunque no sea mi cocina pero me siento bien así que esto lo he comprado para ponerlo en este armario de aquí abajo que es donde tengo un montón de comida porque eso de ahí va fuera tengo un montón de especias ahí que las tengo pues porque es práctico al final siempre las tenía guardadas pero acabo cogiendo la la deja ahí y no la acabo guardando pues no me gusta porque se ve como desorganizado sé que muchos me lo habéis dicho en plan quita eso de ahí que no se ve bien no os preocupéis porque ya pensaba hacerlo así que he comprado esto para ir poniéndolo gustas fijaos lo grande que se hace esto es de forma normal y esto se puede expandir o sea pero como era esto no os me ha desencajado ya no sé cómo va puedes ponerlo de esta forma o super largo en plan aquí que no se me salga o sea casi el doble tienes para un montón de cosas así que por ejemplo sal de escamas que se va muy bien porque son los que carnes o son los que pescados también lo puedo poner aquí porque cabe tengo estas especias que las compré otro día también en amazon como no que son las especias que son muy ricas para la carne y el pescado y tiene un montón de cosas la verdad y me parece que aún no lo he probado todavía pero tiene práctica tiene un montón de cosas tienen buena pinta bien se puede guardar así realmente pero la verdad está muy bien como para organizarlo ya veis que también un montón de cosas y esto ahora lo puedo poner aquí en el armario y todo muy bien y fijaos la diferencia he dejado aún dos cositas pero está mucho mejor ese de ahí me gusta dejarlo porque es como el pimentero le da un toque bonito pero bueno la verdad es que se nota mucho mejor con esta sí o sea todo bien organizadito veis puedes poner lo que quieras obviamente esto no va aquí pero si quieres poner esto de aquí puedes poner esto de aquí cualquier cosa estoy contenta con la compra me ha gustado bien de diferentes modelos pero este sin duda me ha gustado mucho os lo dejo también el link aquí porque sé que me lo vais a preguntar muchísimo así que todo va a estar allá abajo en fin decime si os gustaría ver el vídeo de organizando mi despensa que hablaría con vosotros bueno ha pasado bastante retiro ya y me olvidado totalmente de grabar a un sorriso para esto me dio la ducha me sé que el pelito y todo eso y ahora me estaba maquillando un poco y diréis y maquillada en un blog que está pasando en el mundo bueno básicamente me ha maquillado porque tengo que grabar un vídeo que voy a grabar ahora mismo el vídeo de mi canal principal es que se ha dicho antes así que me quería poner un poco hermosa así que me vais a disfrutar el blog también con maquillaje cosa que es raro nos habíamos acostumbrado a ver a lisi con a lisi siendo lisi estoy batiendo me sobre si me pongo pestañas o no me apetece ponérmelas pero a la vez no y por cierto fijaos la de cosas que tengo aquí bueno ya os enseñaré he estado organizando mi habitación del maquillaje me he dado cuenta de que tengo mucho trabajo que hacer y me tengo que comprar unas cajoneras para guardar el maquillaje que ahora os explicaré un poquito la idea que tengo de comprar unas cajoneras para organizar toda esta habitación de beauty y todo eso pero dejadme que termine no me coloco esto es que me he dejado el trípode abajo por qué eres tan desastre es que esto está fatal le vais a ver toda la papadita uff se ve más oscuro en persona de lo que es la verdad es que este labial me encanta voy a tener que reponerlo porque lo he utilizado tanto que fijaos lo chiquitito que está es el labial que no es un labial perdón es un lápiz es el que siempre utilizo cuando no sé qué ponerme y siempre recurro porque además me queda mate y me gusta como queda no sé este de aquí es de NYX y el color es tu luz así es el color real es este el color real se veía muy oscuro pero no es así es un color de este que es como marrón move que tiene un subtono morado pero a la vez es marrón no sé es que es me encanta he dicho que fijaos que chiquitito es voy a tener que comprarme otro pero bueno de momento aún me queda aún me queda de labial está aquí que no es labial que no es labial me pongo pestañas y no sé creo que hace como un montón de tiempo que no me pongo pestañas veáis que está todo un proceso de organización aquí tengo todas las cosas que suelo utilizar como más a diario no más a diario pero las cosas que he estrenado o cosas así entonces es como más o menos más o menos vale y por aquí tengo más cosas de un vistazo rápido pero no demasiado porque os quiero enseñar más detalladamente pero para el look de ojos he utilizado esta paleta de aquí que últimamente la estoy utilizando un montón porque es como que lo tienen todos los colores así más básicos os lo enseño es como la típica perfecta para otoño y es que me pongo todos estos mates y luego estos brillantes de aquí queda súper bien para ponértelo en el interior del ojo no sé la estoy utilizando un montón y luego me pongo como delineador el marrón estos y el negro de aquí estos dos y como que con esto lo utilizo todo sinceramente últimamente es la que estoy usando esto es organización y lo demás son tonterías esto es otra cosa el anís se ha tomado la molestia de bajar por el trípode porque estamos en ese mood de mínimo esfuerzo para todo voy a ponerme pestañas después de no sé cuánto que no me las ponía y voy a reutilizar unas no sé si es buena idea creo que son unas de juda no estoy segura y las corté en plan un poquito más cortitas como para acentuar la parte de fuera y como me he hecho este delineado un poco más solo hacia afuera creo que se está secando claro si es que hace tanto tiempo que no lo uso que fijaos ya salió pito vale una ha quedado bien vamos a ver la otra que siempre pasa que no te queda bien en la otra es como hola voy a disfrutar del maquillaje ahora me la voy a realizar un poquito un poco como tierra que casi te puede atravesar el ojo y acercar mucho si está como lo veis pestañas no está mal no un poquito exageradas no os voy a engañar pero no pasa nada nos encanta lo exagerado que hago con mi pelo me lo he secado y os lo que me había quedado bien pero es que ahora no está bien no tampoco está mal bueno no está bien no me sube si hacerme ambas en el pelo o dejarme el pelo liso pero creo que hoy me lo voy a dejar pero un poco más liso y ahora extensiones voy a poner estas extensiones que solamente dan como un poquito más de volumen y más largura y ya está es una sola pieza ya os lo enseñé en uno de los anteriores vídeos de que me había vuelto loca comprando extensiones por aquí si no lo habéis visto una pieza así que sólo te la pones detrás y te da bastante volumen y un poquito de largura queda muy bien es bastante cómoda de llevar voy a utilizar esto de aquí bueno lo que es el pelo ya está ahora que yo me voy a dejar para el final pero de momento me voy a poner las extensiones creo que el color encaja bastante bien con el mío no es exacto exacto porque ya sabéis como primero las del medio luego una punta y la otra punta listo sueltas y literal en cinco segundos tienes más pelo ahora sólo falta peinarlo acomodarlo y esas cosas y hasta tarda súper poco porque no es de esas que tienes que ponerte mil piezas sino que es sólo una que es para darte un poquito más de largura y tomas de volumen como no son de esas súper 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 largas pues está muy bien fijaos bueno ahora falta el seguido y eso es un poquito más complicado porque ya sabéis que yo me lo corte ahora está así en esta medida que ni está largo ni está corto pero me gusta ponérmelo así como un poco abierto es decir redondo pero abierto en el medio les voy a intentar utilizar este de aquí a ver qué tal sale con esta máquina para eso me costó lo que me costó esta máquina y si no sabéis de qué máquina habló en mi canal principal hice una reseña hace no mucho esta maquinita cuesta 500 dólares es guau o 400 no lo recuerdo os voy a dejar por aquí por si queréis ir a verlo y ahora un truquito es a veces me sale y a veces no ya aviso a veces me sale lo pongo el pelo aquí un poco y un poco de spray me tiro más con el flequillo literal que con el resto del pelo pero bueno más o menos ahora voy a dejar que se seque un poco lo que es el spray luego queda un poquito más natural pero de momento voy a dejarlo ahí más o menos este es el peinado que voy a llevar hoy para el vídeo y del canal principal voy a prepararlo todo y me pongo a grabar y nos vemos dentro de un ratito que probablemente tendré que ir a comprar o algo así pero bueno eso ya nos vemos ahora enseguida hola chicos aquí estoy intentando encontrar diferentes ángulos para poder grabar y que se hagan más entretenidos los blogs ya no sé dónde ponerme porque estoy todo el día en mi casa bueno ya grabé hace un rato y como veis es de noche porque lo que para mí un rato es pues un rato y ya luego además después de grabar pasó una cosa y es que nos echamos la siesta no queríamos pero al final la vida del fin de semana la cosa es que ahora mismo nos hemos dado cuenta de que no tenemos nada en la nevera y nos vamos a ir a comprar yo ya me he vestido y estoy esperando que este hombre haga lo propio también no porque te desnudo sino porque la cosa es que yo me estoy esperando y nos vamos a ir a comprar algo de comida que no tenemos nada y queremos cocinar esta noche hacer cositas en casa y eso esto es mi outfit pero este es mi outfit que es así como cómodo es básicamente joggers o chándal de toda la vida ambas este jersey que es un poco corto pero me gusta bastante y voy a poner esa chaqueta que tengo ahí que te parece del asito que te parece de la misma se lo digo a tu cojín te gusta que me estás mirando con cara viciosa en fin no me he quitado las extensiones todavía y está bien parece parece que sean míos y parece que sea mi pelo me gusta y bueno pues así estoy esperando para irnos a comprar yo ya lo siento pero tú no puedes venir tú te quedas aquí vale no me mires así como mi bebé tomó como un muñeco tomó tu muñeco cuando ve que me pongo las zapatillas se pone como loco porque sabe que me voy a la calle y es como mamá no me abandones y me da una penita que si venimos ahora si venimos ahora y además no has querido echar la siesta conmigo así que te lo mereces oye no me mueran los tobillos eh como no llego a otro sitio el tío le da por morderme los tobillos eres un tramposo en el sitio donde sabes llegar estamos en el super no vamos a grabar nada porque hay mucha gente así que no vamos a grabar nada creo que cosita nos hemos encontrado salir del super me la quiero llevar a casa hola me están enroneando pero muchísimo uy te asusto ven aquí ven ven aquí tienes hambre yo meto otro gato y la may se va de casa hace las maletas y dice a tomar le faltan todas sus orejas te has fijado le suele pasar le cogen infecciones yo creo que igual la han mordido porque es justo un tic también tienen infecciones muchas veces ¿la ves? se deja tocar un montón es que ni la may me deja tocarla así me deja cogerla no 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 me deja cogerla se va esto es todo es que me da mucha pena pues ya hemos llegado de la compra y se me ha quedado un poquito de corazón allí con el gatito pero era imposible traerlo primero porque no se dejaba coger y segundo porque al tener yo animales y al tener yo la may cuando coges un animal de la calle tienes que asegurarte que no tiene esta enfermedad que es autoinmune que se traspasa entre gatos entre animales entonces primero tienes que aislarlo a llevar un veterinario y que le hagan pruebas antes de poder juntarlo con tus animales lo sé porque yo ya he adaptado más de un animal en la calle entonces es un poco complicado y además que el gato no pasaba hambre le dimos un trozo de pan porque no tenía nada a mano y la verdad es que no se lo comió no lo cogió y estaba bien gordita así que obviamente no es que lo pasara mal digo que es mal mal porque obviamente todo todos los gatos en la calle no pasan mal tú si lo pasas mal porque no estás nada gordita no sé si algún creo que mañana me pasaré otra vez por los cuerpos y lo veo y a ver qué hago si lo llevo en veterinario si no sé qué hacer no sé qué hacer pero se iba juntando a todos los que salían del supermercado a ver quién les daba algo pero hambre no tenía porque abrimos especialmente estoy aquí para dárselo lo olio y dijo no lo quiero en cambio hace un tiempo me encontré tres gatitos que iban juntos y me y la verdad es que se comieron lo que les di que eran unas patatas fritas que tenía por ahí eso sí tenían hambre en fin vamos a colocar la compra que es lo que más odio del mundo verdad cariño yes vamos a colocar la compra está este bebé feliz porque ya hemos llegado da igual nos vayamos cinco minutos de diez minutos que te hace es tan mono es tan mono este bebé verdad que sí ay mi cosita bebé ay que te caes que te caes por esta leche que es nueva porque la leche que yo suelo comprar de almendras no había estaba hoy había o sea estaba casi todo vacío no lo entiendo pero estaba todo que no había casi de nada entonces he comprado esta que es de almendras es original había una que era sin azúcar y esta original y esta tenía ganas de probarla porque la de sin azúcar ya la he probado y está un poquito amarga este dice low sugars pero me he dado cuenta de que aquí tiene jarabe de agave entonces por eso tiene azúcar o sea no es azúcar pero está igual es agave entonces es como que sabes ya no tiene sentido tomártela por ejemplo con si estás haciendo son queridas lo ideal es tomártela sin cero azúcares y luego tú ponerle lo que te dé la ganas para endulzarlo pero bueno voy a probarla a ver qué tal y luego comprado esta de aquí que es de nueces este que me había probado de arroz y nueces también tiene tinta de estar muy rica bueno tiene tinta no que ya la he probado ya sé que está muy buena qué precios para cenar hay dos opciones crema de calabaza en plan sopita con verduras y calabaza o crema de cacahuete o crema o crema cremosa o la comida esa que hago hoy de albóndigas con arroz de colecto sí yo voy a y a pitarme no te afeites que me gusta así me dio a esta mujer obligando a tener esta barba asquerosa me pita horrible a mi me gusta me crecia a trozos es horrible no pasa nada me gusta me pita es horrible me crece a trozos hay trozos donde no me sale que me olvide y esta mujer me afeitar a ella y me dice no 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 me hace caso es un problema y encima de todo caso que es lo peor de todo siempre se va a ir a editar y a grabar no a grabar y hacer directo yo me voy a hacer ahora me voy a editar tengo que editar el vídeo de hoy así que eso es lo que vamos a hacer y luego me pondré a hacer la cena que yo quería hacer bueno estaba dudando pero al final pues vamos a hacer las albóndigas con el arroz de coliflor que está muy rico es de hecho hoy por hoy creo que este plato favorito no 10 así que os voy a enseñar su plato favorito su plato favorito así que vamos a poder ver es súper fácil de hacer pero está muy 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 rico así que hasta ahora no 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 bueno amores pues ha pasado ya bastante rato yo he terminado de editar y voy a empezar a cocinar dalas va a empezar justamente ahora directo él ya ha hecho todo su trabajo también de youtube en plan editar subir vídeo y ahora tiene que continuar trabajando porque hace directo por menos un par de horas más así que yo como ya he terminado de editar me voy a poner a cocinar porque me encanta me relaja y es lo mejor del mundo pero antes de nada teníamos que recoger la cocina porque teníamos trastos de por lo menos ayer que no habíamos fregando y no sé si os pasa pero como que cuando vas a cocinar algo yo si tengo trastos sucios me estresa me gusta empezar a cocinar con toda la cocina limpia luego se ensucia otra vez pero da igual es como que me relaja cocinar con todo limpio entonces nos hemos puesto a limpiar el lavavajillas que les he encargado de lavavajillas porque se le da mejor que a mí y yo pues a limpiar los trastos que no cabían en lavavajillas pero bueno más o menos ya está todo esto está limpio se está secando y me voy a cocinar os voy a enseñar nuestra receta favorita o más bien su comida favorita del momento porque yo no puedo escoger una comida favorita tengo muchas pero esto me gusta bastante os voy a enseñar primero como se hace bueno los ingredientes y luego como se hace es súper fácil súper rápido y en mi opinión bastante saludable bastante healthy así que perfecto vamos allá bueno yo lo primero que hago es poner dos sartenes porque voy a empezar a hacer el arroz de coniflor que básicamente es coniflor triturada en forma de arroz entonces es muy sano porque estás comiendo coliflor pero parece que estés comiendo arroz en realidad entonces yo aquí voy a ir haciendo la coliflor que se tiene que hacer como a un fuego medio es decir que no esté muy fuerte porque aunque está congelada la que yo he comprado así está congelada pero luego se hace muy rápidamente y se puede quemar así que yo lo dejo al 6 y se va haciendo perfectamente sin preocuparme es este el arroz de coliflor parece arroz congelado pero en realidad es coliflor esto lo vamos a ir dejando así que se va a ir descongelando y se va a ir cocinando y ahora para hacer las albóndigas caseras necesitamos un bol y un poquito de carne picada en este caso yo utilizo siempre carne de pollo o carne de pavo y que esté así picada también lo puedes hacer tú comprando la pechuga y picándola pero no sé para mí esto es mucho más cómodo y asegúrate de quitarle el papel y no te lo pongo más y a esto le vamos a añadir un huevo este es un huevo grande si no es grande pone dos medianos o dos pequeños hola era un huevo que tenía dos yemas gemelos y removemos muy bien ahora vamos a añadir el pan rallado y si le pongo por fuera un poco de rebozado del banco que compré un poco así pero pienso que puede quedar bueno todo no porque lo hago con salsa nos va a quedar pan rallado y cuánto pues no se valís y los de todo a ojo así más o menos ajo en polvo a ojo también fijaos más o menos al gusto si te gusta con más sabor ponle más si te gusta con menos ponle menos pimienta orégano así un poquito de pimienta para rallar en grano esta pimienta mola un montón no sé si lo podéis ver pero es una pimienta que tiene es de diferentes colores es rosa bueno en fin que le da ahí un toquecito muy chulo por supuesto el toque secreto es un poquito de parmesano si no tienes parmesano puedes ponerle parma como se llamaba grana pala no así en plan voy a poner todo y esto lo movemos todo muy bien aquí es donde entra un poco la fuerza en juego pero bueno a remover en realidad esto es un poco al gusto yo le pongo estas especias pero a veces lo cambio es decir a veces le pongo pimentón es que depende entonces al gusto si a ti te gusta algo en concreto le podrías poner hasta curry a esta mezcla le daré un toque diferente así que este es totalmente up to you lo que tú quieras añadirle a esto y el resultado cada vez saldrá diferente así que en realidad es como si siempre estuvieras haciendo recetas diferentes pues ya tenemos la mezcla y aquí es donde tienes que hacer las bolitas es decir las albóndigas puedes hacerlas grandes puedes hacerlas pequeñas como te gusten a ti las bolas yo para esto hoy voy a poner a prueba este aparatejo de aquí que lo compre en aliexpress y es específico una cuchara para hacer albóndigas así que no te voy a hacer spoiler tendrás que verlo en mi canal principal porque si estoy grabando un vídeo de probando aparatejos y utensilios raros para la cocina así que no te voy a hacer más spoilers voy a probarlo y tendrás que esperar tenemos aquí las albóndigas y no no estoy haciendo spoilers porque ya os garantizo que no os voy a decir si ha salido bien o mal pero así no han quedado las he hecho yo a mano porque no quería que vieseis pues el spoiler así que las he desecho y las he vuelto a hacer como normalmente yo las hago así que solo os digo eso eso no garantiza que haya salido mal ni que haya salido bien tendréis que ver el vídeo pero bueno a mí me gusta hacerlas así de esta medida a veces las hago un poquito más grandes incluso porque siento que cuanto más grandes más jugosas quedan pero hoy vamos a hacer algo diferente no sé por qué hago todo esto con la mano es para que sepáis que hay una persona detrás yo normalmente como las hago son con muy poquito de aceite muy poquito lo justo para que no se pegue en la sartén y entonces las hago a la plancha digamos entonces las tengo que ir dando una vuelta para que se doren pero muchas veces lo que pasa es que se me acaban tostando demasiado porque la carne de pavo y la de pollo se hace enseguida en las albóndigas o literal en 30 segundos ya se ha medio dorado entonces si te pasas es muy fácil que quede demasiado oscuras es que viendo por ahí vídeos he visto que hay gente sobre todo los asiáticos que las hierven y luego ya las meten en la salsa que quieren yo las hago con salsa una salsa casera que ahora os enseñaré y está muy rica así que creo que lo que le va a dar sabor es la salsa así que no va a variar mucho si las hago hervidas o a plancha pero voy a probar a hacer las hervidas voy a poner agua las hiervo y lo que harán es aumentar un poco su volumen y entonces luego hacemos la salsa y las metemos en la salsa hoy va a ser un poco de a prueba pero bueno vamos a ver que tal voy a poner esta olla llena de agua y mientras haciamos las albóndigas esto de aquí ya se ha hecho está perfectamente hecho fijaos está sueltecito parece arroz pero no lo es vamos a empezar a hacer aquí la salsa mientras se acaba de hervir el agua así que multitarea cebolla en este caso ya está troceada y 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 además le voy a poner unas zanahorias aquí esto lo podéis quitar poner pero a mí a la salsa a veces me gusta añadirle pues pimientos y en este caso voy a añadir estas zanahorias que las tengo congeladas porque son mini son así que de hecho es el snack favorito del lol y 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 Ya tenemos la comida hecha y nos vamos a ir a ver algo y a comer, ¿no? Sí, nos vamos a ver Shingeki no Kyo Shin No ¿Sí? ¿Se llama así? Sí, llama así Ah Vale, es que estamos viendo una serie, por eso decíamos así Estamos viendo Ataque a los Titares Shingeki no Kyo Shinoshi Pues eso Es muy chula, es muy chula Es muy guay Es que estaba muy bien Mira que yo no soy mucho de animes en plan Yo tampoco soy mucho, pero eso está muy bien También os recomiendo Death Note, creo que eso me ha gustado siempre Pero solo hasta la segunda temporada La tercera es una basura Y el resultado es... Bueno, esto tampoco es así También para series os recomendamos alterer el carbón, pero solo la primera temporada La segunda es basura Una, dos... ¡Qué buena pinta! ¡Tachán! ¡Mmm! ¡Mmm! No es... ¿Puerte aquí? ¿Puerte aquí? ¿Puerte aquí? Y este es el fin del vlog de hoy Que ha sido un vlog, ¿eh? De muchas cosas ¡Larguito, larguito! Sí, así que nos despedimos Y que os vaya muy bien Bye Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!